La leyenda cuenta que el 2 de julio de 1955 del aeropuerto de Nueva York despegó un vuelo con destino a Miami, en Florida. Sin embargo, tres horas después, cuando debió haber llegado a su destino, desapareció del radar. Por su parte, en la Torre del Control de Miami, al revisar los radares, no se encontraba evidencia del vuelo, ni mucho menos que estuviera próximo a llegar. Esta situación empezó a poner en queja a los operadores, quienes no se explicaban cómo aquello era posible. El 9 de septiembre de 1992, en Caracas, Venezuela, el controlador Juan de la Corte detectó de la nada una señal en el radar, un avión en curso que no estaba previsto. El operador y su equipo de trabajo se desconectaron y pudieron visualizar en el cielo un antiguo avión. Lo más raro fue que el piloto se comunicó con la Torre de Control e informó su procedencia y los datos de destino, como su fecha de llegada, el 2 de julio de 1955. En la torre se quedaron sin palabras y le preguntaron, ¿sabe usted que hoy es el 9 de septiembre de 1992? Después de esto, el piloto reaccionó nerviosamente y, pese a que ya había aterrizado en la pista, encendió de nuevo los motores y emprendió el vuelo nuevamente.